Hola, buenos días. Nuevamente, Patricia Alcántara de Cuidando tu Salud con Trofología. Ahora vamos a ver el jugo desayunando. El que estamos haciendo esta semana, que es para limpiar nuestro hígado, nuestro intestino, ayudar a bajar de peso, ayudar a controlar nuestra presión sanguínea, también a oxigenar nuestra sangre. Si lo hacemos por la mañana, con estos ingredientes, tu organismo va a responder, vas a tener mucha energía, vas a evacuar mejor, vas a eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Acuérdate, la grasa no se suda, la grasa se oxida. Entonces, ya hicimos una buena rutina de ejercicios. Ahora vamos a disfrutar este jugo purificador. Yo le llamo limpieza de hígado. Estamos utilizando el betabel o remolacha, depende en dónde te ubicas. Este betabel está un poco grande, entonces vamos a utilizar menos de un cuarto de pieza. Estamos utilizando nuestras raíces. Esta es una raíz, esta es otra que se le llama jengibre. Vamos a utilizar este pedacito, ya que lo conoces, este es lleno de minerales, sobre todo el magnesio. Absorbe todas las propiedades de la tierra, todos sus beneficios y le vamos a poner un pedacito. Esta otra raíz se llama jengibre o camote de azafrán o cúrcuma, turmeric. Este es este azafrán, este cúrcuma, perdón. Este es una, es amargocito y ayuda mucho a desinflamar y a mejorar la calidad de la sangre. Estamos usando la zanahoria, vamos a ver que hay zanahorias de muchos tamaños. Hay unas muy grandes, hay unas muy pequeñitas, le vamos a poner dos para una porción. Ahora, como es de día, le vamos a utilizar, vamos a utilizar la manzana. Este día tengo manzana amarilla o golden. Vamos a aprovecharla y nuestros ingredientes, anti cáncer y purificadores, llenos de antioxidantes, vitamina C. Vamos a utilizar un brócoli, un pedacito de brócoli y un pedacito de coliflor. Estos nos van a ayudar mucho también a purificar la sangre y llenarla de nutrientes. Te recuerdo que a mí me encanta la trofología porque me ha enseñado a aprender a seleccionar los alimentos correctos. Los alimentos en su estado natural y aumentarlos en mi alimentación para que sean en un 80% lo que consumo durante todo el día. Es en su estado natural, recibimos la fibra, recibimos las enzimas que se evaporan en cierta temperatura de calor. Recibimos minerales, vitaminas, antioxidantes, fitoquímicos, fitonutrientes. Son lo que le da color a estos alimentos. Todo es natural, no necesitamos leer etiquetas. Ya están bien lavados y bien desinfectados para evitar cualquier bacteria que no queremos en nuestro organismo. Esta semana estoy utilizando el concentrado de estos vegetales para que lleguen más rápido a mi torrente sanguíneo. Este aparatito me encanta. Se le llama prensado en frío. No hace el centrifugado que los otros extractores tienen y ese pequeño centrifugado crea un poco de calor en los vegetales y entonces mata unas pocas enzimas. Este prensado en frío las machaca, machaca los vegetales y los exprime. Entonces tienes un poco más de fibra, pero el concentrado sigue siendo fenomenal. Es marca de leoncito. Me encanta porque no hace ruido. Vamos a ver que nos deja seguir platicando. Nos deja ocupar la fruta o la verdura completita y luego cuela las semillas o la cáscara. Así vamos a aprovechar más sus beneficios. Lo vamos a poner aquí ya sale concentrado y aquí ya sale el bagazo que no vamos a ocupar, parte de la fibra. Aquí viene nuestro cúrcuma. El jengibre lo partí en pedacitos para que se pulverice, se muela más fácil. Aquí está nuestro pedacito de coliflor. Son nuestros arbolitos. Vamos a ponerle el betabel. Este ya está bien lavado y bien desinfectado. Por eso aprovecho la cáscara. No hay problema de que te vayas a machucar los dedos. Solito va machacando. Este es tu mejor inversión que puedes darle a tu organismo. Es más, te ahorras muchas horas en hospitales, médicos, farmacias, horarios de estar tomando medicamentos. Tú puedes probar, utilizar este aparato para tu organismo, para mejorar tu salud. Acuérdate que la salud es un divino tesoro y cuando lo perdemos es cuando más lo valoramos. Este tiene una tapita y ya no se sale. Vamos a aprovecharlo. Con más concentrado es poquito, así que no hay mucha necesidad de que te llenes de un litro. Es fácil de hacerlo. Lo puedes hacer aquí en estos extractores. También lo puedes hacer en la licuadora. Picas bien los ingredientes y le agregas un vasito de agua. Entonces vas a aumentar tu consumo de agua, pero también vas a aumentar tu consumo de fibra. Yo recomiendo que un día aproveches la licuadora y otro día aproveches este tipo de extracción. Donde tu cuerpo lo va a recibir inmediato, desde que lo estás saboreando en el paladar. Aquí tenemos enzimas ya digestivas que están procesando. He oído, he leído que también es bueno masticar el jugo. Si te fijaste, todo esto lo extrajimos de los vegetales. Quiere decir que están llenos de agua. Así que puedes cubrir parte de lo que te corresponde tomar de agua durante todo el día. Nosotros somos organismos llenos de agua. Son dos terceras partes de agua, por eso necesitamos consumir agua durante el día. Salud. Este jugo, por sus ingredientes, nos está ayudando a trabajar mejor el hígado. Recuerda que los problemas de hígado que mucha gente está padeciendo hoy en día son enormes porque están aumentando el consumo de alimentos que los perjudican. Y lo único que están logrando es que te eliminen la vesícula cuando no hay necesidad. Por algo Dios nos la dio. Entonces a mí me encanta prevenir, me encanta evitar esos problemas y le dedico algún tiempo del día a mis alimentos, a lo que voy a preparar durante el día. Eso he aprendido con la trofología. Como seleccionarlos, cómo prepararlos, cómo combinarlos, qué poner, qué no poner, cómo dosificarlos, en qué horarios. Ya te digo, este jugo es especial para la mañana, donde te va a dar mucha energía. El jengibre y la cúrcuma son vasodilatadores. Te aceleran la circulación de la sangre, te la oxigenan, te llenan de minerales que necesitas para funcionar mejor. Y por eso se recomienda durante el día. Todas mis recetas y todos los tips que te doy no vienen a suplir ninguna recomendación médica. Yo lo respeto. Solamente te recomiendo cuáles son los alimentos que debes aumentar para mejorar tu salud. Este jugo viene incluido en mi recetario. Son más de 80 recetas que puedes tener para muchos días. Son jugos y ensaladas que puedes aprovechar. Me encanta porque es a todo color. Puedes darte la idea de qué alimentos, cómo son, qué forma tienen. En cada país tienen nombres diferentes. Por eso lo hice así. Estos son los jugos que puedes tomar durante el día, durante la noche. Tengo una introducción a lo que es la trofología. Esta linda especialidad que tiene millones, o sea, muchos años ya en práctica. No es nada nuevo, no es la panacea, no es la varita mágica. Pero sí es una guía perfecta que te ayuda a saber lo que debes de consumir y lo que no debes de consumir. Recuerda, yo te ayudo a quitar de raíz estos problemas de salud que aquejan a toda la población, sobrepeso, diabetes, problemas del corazón. Entonces, no hay necesidad cuando Dios nos dio estos alimentos 100% naturales, frescos, llenos de sabores, colores, texturas. Solamente hay que acostumbrarnos nuevamente a estos alimentos, ¿ok? Bueno, que tengas bonito día y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Salud!